Vamos, ya estamos listas, son las 4 de la tarde y hoy acá feliz con este día súper triste, nublado, bueno triste no, nubladito, llueve un poquito, especial para trabajar con porcelana fría. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Yo feliz porque estoy acá con 3 dispositivos, acá estoy con ustedes desde Instagram, ahí como siempre en el medio, desde Facebook y acá desde YouTube, estamos apuntando a todo el público que nos sigue de distintos lugares. Así que bueno, esto de practicar cada vivo, a ver qué sale mejor y siempre seguimos aprendiendo, como siempre seguimos aprendiendo a modelar en porcelana fría. Hace años y años que estamos, sobre todo yo hace, no sé, van a ser 30 años que estoy con la porcelana y no paro de aprender, no paro de aprender, es increíble. A veces me pasa esto de decir, ¿qué más puedo hacer? Porque ya hice tantas cosas, ¿qué otra cosa, qué vuelta puedo darle a lo que vengo haciendo? Y me baja algo, así una información, algo de esa cosa que no sé explicar, pero siempre hay algo nuevo. Siempre encontramos alguna forma y entre todas nos vamos ayudando para poder cada día hacer cosas más lindas, entretenernos, porque eso es lo mejor de todo, pasarlo bien, hola a todas las que están, hola, hola a todos, a todos los que están, entretenernos, pasarlo bien. Cada uno va encontrando lo que le gusta, ¿no? Bueno, a nosotras nos encanta esto, por ejemplo, a Agusti le encantan todos los motores, ruedas, motos, camionetas, todo, todo eso. Y me encanta, cada uno desde su pasión es feliz. Saludos a todos, bien, bueno, un besito a todos acá, a esta chica de YouTube que escribe, no las conozco tanto, más, sí, por supuesto, a las de acá, pero acá tengo un público, hola Romy, hola Romy, tengo tantas cosas que puedo verlas, pero a ver, Vivi Maidana, Dani, Karen... Ay, no veo. Bueno, a todas, Facu Art, bueno, un montón, un montón. Siempre acá, en este es el donde más, donde más. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer hoy. ¿Vieron lo que es esto? Esto también. Yo termino, cada vivo termina y después digo, no sé qué voy a hacer para el otro vivo, porque tengo la mente en blanco, pero está buenísimo tener la mente en blanco, porque dejás espacio a que venga una idea. Está bueno. Es un fauno, me ayudó Romina. Ellas que siempre estamos en contacto y que dicen, ¡ah, la tica lenta! Esa cosita hermosa de mamá, porque me hablan así como yo, como Vario Fernández. Entonces, bueno, es un fauno, es un ser, una mezcla, que estoy con eso, no sé, ¿vieron que hay una serie en Netflix que hay un nenito que es una mezcla? Bueno, eso, por eso, viste, te bajan ideas que no sé de dónde, pero está buenísimo, que es mitad humano y mitad, no sé qué es esto, una cabrita, no sé. ¿Vieron qué hermosa? La vamos a hacer toda acá juntas, ¿sí? Es una idea genial para hacer un personaje paradito, cortito, gordito. ¿Y sabés qué usé? Viste que yo les digo siempre que no tiren todos los pedacitos. Vieron que las esferas que usamos a veces así, que sacamos el pedacito del medio, y yo les digo, no tiren todo esto al cajón, al cajón de los recortes, al canasto de todo lo que es pedacito de telgopor. Bueno, la base, usé uno de ellos, usé uno de ellos para clavarlo, porque viste que paradito hay que tener mucho equilibrio, hacerlo bien, o hay que ponerlo en alguna base. Y dice, esos pedacitos de las esferas los vamos a usar, ¿eh? No sabe cobrar el trabajo, por favor, ayúdeme. Y sí, eso es una pregunta muy común que me dicen, Leti, ¿cuánto puedo cobrar esto? Ay, eso es tan, 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 tan personal que no hay una respuesta, depende de un montón de cosas. Pero bueno, vamos a hacer más o menos el costo del material, vos decís, ¿cuánto gasto en todo esto? Y después, las horas de trabajo que vos dedicaste a hacer cada piecita. Esto, por ejemplo, ¿cuánto tardaste? ¿Dos horas? Bueno, ¿cuánto que creo yo que vale mi hora de trabajo en función a toda mi sabiduría y todo mi conocimiento y mi preparación con todo esto? Si invertiste en clases, si estudiaste con alguien conocido en cuanto a todo lo que sea que le quieras poner precio, ¿eh? Entonces vos decís, bueno, sale tanta plata mi hora de trabajo, entonces si son dos horas de trabajo, esas dos horas más el material, no sé. Pero también depende si vos lo vas a vender a alguien que lo revende, que le pone encima. Entonces, no hay una regla general para todo el mundo. Pero más o menos yo siempre a las alumnas les digo eso. El costo del material más lo que vos considerás que sale tu tiempo, ¿sí? Eso. Bien, bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con este. Entonces, acuérdense, los recortes estos son ideales, ideales, ¿eh? No tiran nada. ¿Por qué una base tiene que ser plana? ¿Por qué? ¿Quién dijo que la basecita de los subvenir tiene que ser plana? Hagamos esto, ¿eh? Este pedacito de tierra o no sé qué es. Yo le puse toda esta boa divina alrededor. Pero bueno, es una curva. Se me ocurre también para el principito, ¿vieron? Para hacerlo así como paradito en el planeta. Y un montón, animalitos, lo que sea en una lomita en vez de en algo plano. Por favor, hay que abrir la mente. Bueno, pero ya que les dije esto de los animalitos, les tengo que mostrar las divinuras que tengo acá adentro en esta caja. La caja me la regalaron en México. Una señora le llama de caracoles. ¿Vieron qué es esta caja con los ositos que nos encantan a todas nosotras? Bueno, pero miren, con el moldecito nuevo. ¿Se acuerdan que yo les mostré? Es esta sumatoria de moldes que las van a poder conseguir en la página mía o en todos los distribuidores que están acostumbrados a vender mis cosas. Bueno, empecé haciendo así visitos. Mirá lo que son. Lo que pasa es que la cabecita no tiene la parte de atrás, es el cuerpo. Pero, bueno, haciendo caso a las sugerencias de un montón de gente, le puse una esfera. Mirá, por ejemplo, ya en estos es todo entero, todo enterito. Le puse la esferita. Ya vamos a hacer un tutorial para mostrarles. Y mirá lo que son el tamaño, por Dios, estos son souvenirs. ¿Ves? Cuando yo hacía para vender. Que, claro, estaba un año forrando el cuerpo, otro año haciendo las piernas. Después, bueno, cada cosito. Igual, chicas, si yo ahora tendría que vender souvenirs así en cantidad, no pesaría nada. O sea, la balanza es para vender no sirve, por favor. Mirá lo que es con la esferita atrás. Nada, me muero de amor. Y estos son los moldecitos. Es un multifunción que pasa de lo que es animalito. Porque podés hacer cualquier personajito. Mirá este, el burrito de Winnie Pooh. Y todos los que se pueden. Mirá, ay, este, mi amor. Este me encantó. Mirá, es leoncito. Y esto es. Este molde, este es para el cuerpo. Es que es todo completo. Cuerpo, piernas, pies, todo. Todo con los deditos redondeados, así como a mí me gusta. Después, la cabecita. La cabecita que ya les voy a enseñar a poner la esfera y forrarla y que quede como estos. Igual hay gente que usa psicos. Mirá, por ejemplo, esta perrita atrás chato. Pero a mí me gusta más con la bolita. Y después, en este que hay una variedad de formitas, orejas, distintos bracitos según lo que vas a hacer. Hocicos, oreja chica, oreja grande, la trompa, el elefante. Bueno, eso me encantó. Ya vamos a hacer un tutorial. Y voy a estar con Neri de Arteneri. Que es la fabricante de los moldes, de mis moldes. Haciendo un vivo el otro viernes desde su Instagram y desde sus redes. Así que, para el otro viernes, bueno, les quería mostrar eso. Lo tenía acá para que, porque mucha, mucha, mucha gente está preguntando y quería mostrárselos, aunque sea así. Ya lo vamos a hacer bien, como a ustedes les gusta, aprender con la cámara bien apuntando. ¿Sí? Bueno, vamos a sacar los comentarios de acá. Desactivo. Yo quiero saludar a todos. Bajo un poquito acá. Muy bien, acá. Ahí, ¿cómo andas, Adriana Gionco? Ángela, amiga, veo tanta gente que pasa, Carla. Bueno, y de acá, como estoy con un celular hoy, no puedo leer lo que el otro día veía desde la compu. Pero bueno, no importa. Yo después leo todo. Quiero esa caja. ¿Viste lo que es esa caja? Es hermosa. Caracoles. Busque. Caracoles, así es el nombre de esta señora que hace unos trabajos muy lindos. No es en México. Creo que es de México. Bueno, entonces. Vamos a empezar por esta basecita. Mirá. Yo acá, esto es un pedacito. Esa es una esfera 6. Un pedacito, ¿no? No llega ni a la mitad. Lo que hice fue... Hay que bajar el YouTube. El YouTube. Vamos a mirar para abajo. Uy, se me salió gusto. A ver. A punzándome. Ahí. Uy. Ahí. Esperen, esperen. No voy a poder tocar más que eso. A ver. Amoroso. Ahí. Sí, pero estoy retrasada ahí. Ahí. Ahí, ahí. No me van a ver. Bueno. Esta media esferita, que es menos de media, ¿eh? Viste cuando le sacas el pedacito central. Bueno, me quedé con una parte. Ya lo forré de un lado, así yo lo podía maniobrar mejor. Porque te conviene forrarlo esto antes. Sí, sí, sí. Y ahora, mirá, vamos a ponerle cola vinílica acá arriba. Esto lo podría tener hecho, pero como hay gente que es nuevita, que se está recién ahora con esto de estar adentro, o bueno, se les presentó en este momento de la vida el tema de modelar con porcelana. Entonces, lo voy a hacer acá para que lo vean. Mirá. ¿Sabes con qué forré? Con el mismo color piel. Con el mismo color piel, vamos a usar el color piel para el cuerpo y para la base. Como que dije, bueno, lo hago todo en estos dos tonos. Blanco, gris y este tono. Mirá. Entonces, acá esta es masa, masa común, ¿sí? Que lo que voy a hacer es esto de darle textura con un cepillito. Cepillito, cepillito, así. Así, fuerte, fuerte. Lo vamos a poner acá arriba, como forrando una tortita. Así. Tratando de que no se hagan pliegues. Y si se hacen pliegues, no pasa nada. Lo estiren un poquito así para abajo, ¿viste? Como las chicas que forran el tema de las tortas. Así. Vamos a cortar. Podemos cortar con una tijerita. Hoy no me puse el delantal. Estoy así como estaba de en casa. Dije, bueno, hoy Luli está en la escuela. Ahora Agustí se va a buscarla. Que sale a las cinco y piquito. Entonces, esto lo guardo, lo guardo, lo guardo. A ver, ¿a dónde? Acá adentro. Todos los pedacitos a la bolsa. Bueno. Entonces, así ya tengo preparada mi base. Mirá qué bien. Así. Ya saben que cuando la masa se seca, se oscurece un poquitito. A ver con el palito. Esto. Así yo les muestro todo lo que hago cuando forro. Que voy tratando de integrar, de disimular la unión. Así. Después de esto puedo incluso acentuar. Sí, ahora sí. Y lo vamos a armar todo acá. Lo vamos a armar todo acá arriba, ¿eh? Yo lo hice en una madrugada que estaba, bueno, sin poder dormir. Me levanté y me puse a hacer esto. Enseguida del vivo pasado. Ahí nomás. Bueno, ahí. Listo. También lo que podemos hacer para que parezca más como una piedra es, además del cepillo, con distintos tamaños de bolillo, hacer tiqui-tiqui como si fuera una piedra pones. ¿Viste? Como una esponja. A ver qué más puedo usar. Un bolillo más grande. Estos, estos. Así. Tiqui-tiqui-tiqui. Esto después tonalizadito. A ver qué parece como un cráter. Parece como un planetita. No sé, una piedra. Bueno. Acá, listo. Ya tengo la base. Ahí voy a empezar a armar el trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por las pezuñas. Yo les digo siempre todas las medidas. Son seis gramos. Masa común. La masa, la porcelana que siempre conocimos. La masa de porcelana hasta la que hacemos en casa. Entonces, las pezuñas. Que las piernas están resumidas en las pezuñas. Nada más. Es rarísimo. Pero me encantó. Mirá. La grimita. Vamos a hacer, vamos a hacer así, plano. Plano. Qué cosa, cómo uno se va adaptando a las situaciones, ¿no? Mirá vos con todo esto que antes yo si no daba clase en persona me mataba. Bueno, mirá. Le hice esto así como un pequeño tobillito acá. La crema de damasco de la niña de letina se arruga muy bien. Tal cual. Lo teñí con eso. Muy bien, así. Muy bien. Muy bien. Con ese color de colorante. Les muestro. Es este. Este. Este colorcito. Así. Que es un color hermoso piel para mí. Bueno, ahora estoy haciendo todo con eso. Entonces, le dividí así al medio. Y ya lo voy a poner así, adaptándolo al terreno este curvo. ¿Ves? Entonces, apoyo, apoyo la planta del pie. Voy a tener que, fíjate como que, a ver, como con el tobillo desviado porque para estar así paradito. Bueno, está como sujetándose con la plantita del pie, con la pezuña. Así. ¿Ves? Adaptar. Se tiene que sujetar. Así, ¿ves? Ahí. Que esté bien ahí. Y esto ya lo pego, ¿eh? Ya lo pego. Ya lo pego. Vamos a usar cola vinílica. Entonces, ahí, uno. Lo estoy haciendo para ustedes, ¿eh? Tratemos de hacerlo más en la parte central, ¿no? Así no se nos va para adelante. Igual esto, al tener esta base y no pesa tanto, es pura es veras. Bueno, le podemos hacer algunas arruguitas acá en el, digamos, tobillito. Y ya está, ya está. Ahora voy a ponerle, mirá, alambrecitos o pueden ser dos escarbadientes porque estamos en un tamaño chiquito. El cuerpo va a ser cuatro y la cabeza va a ser cinco. Me encanta estar con todos. Me encanta. Viste que hay gente que no está en todas las redes. Y me preguntaban en dónde, dónde podían ver clases así. Bueno, listo. Mirá. Si haces souvenirs, trabajás todo en serie. Ya lo saben. Primero las bases, después las patitas y así. ¿Sí? Bien. Ahora vamos al cuerpito. El cuerpo va a pesar 20 gramos. Es cortísimo el cuerpo. Es una esfera cuatro. Número cuatro. Boa. Boa tarde. Boa tarde. Ah, buenas tardes. ¿Ves? En el YouTube hay gente que acá no hay. Bueno. Estoy entonces con todas. Y quedan dos lados grabados, así que bárbaro. 20 gramos. Vamos a forrar esta esfera de telgopor. Número cuatro. Con 20 gramos de masa, si no tenés una balanza, es como la mitad de la esfera, un poquito más. Entonces, mirá esto. Presten atención porque la cabeza se va a forrar de la misma forma haciendo esto. Mirá. Finito, ¿eh? Finito. No necesito dejar mucho espesor de masa. Vamos a ir subiendo así. Cuando la masa está durita, como esta, que yo siempre trabajo con la masa firme, empieza como a quererse despegar de las paredes del telgopor. ¿Sí? Entonces, yo lo mojo y trato de obligarlo. ¿Ves? Así lo voy llevando con los dedos. Y si queda aire, bueno, después lo pincho por alguna parte y no pasa nada. ¿Sí? Mirá. Tengo forrada la esfera, pero con un poco de exceso acá en el cierre, que está todo desprolijo. No pasa nada. Lo que vamos a hacer es esa porción de masa que estaría de más, que es chiquitita, ¿eh? Chiquita, chiquita. Bueno, me parece que me salió demasiado chiquita. Ah, no, lo voy a dejar así. Mirá. ¿Ves que es como una lagrimita y tiene muy cortita? Porque imagínate, las piernas, nada, no existen. Entonces, si le hacemos un torso muy largo, va a quedar raro, muy raro. Entonces, tiene que ser las piernas cortitas. Con toda esta cantidad de masa, le pueden poner 25 gramos, ¿eh? Si ven que es muy poquito. Yo acá estoy con agüita cerrando esa unión que se puede perfecto, ¿eh? Así. Bien. Vamos a alisar porque esto no va texturado, nada, nada. Así. Le vamos a hacer un ombliguito, pero después de clavarlo. Entonces, lo que voy a hacer es, ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Me animo. Cola vinílica. Cola vinílica, así. Acuérdense, el largo, este lo voy a cortar un poquito. Que no sea muy largo el alambre o el palito que usen, porque te va a molestar. Le va a costar que entre, y la verdad que no hace falta que sea más que un dedito o dos. Un dedo y medio, así en el mío. Entonces, yo lo hago, a ver, mirando para mí lo más lindo, así acá. Vamos así a ir bajando. La unión, no me voy a preocupar, porque va a ir ese pantaloncito que tiene. Mirá lo que es. ¡Ay, no me muero! ¿Ves que es súper cortito todo? Entonces, vamos a hacer esto y esto. Que no quede alto. Que sea más vale cortito y anchita la prolongación. Ahí me quedó un poquito de aire. A ver por dónde lo puedo pinchar. Por acá. Dónde va a ir después la cabecita. Trato de llevarlo por ahí. ¿Ves? Y ahora sigo alisando esto. Lo sigo alisando, así. Y ahora a lo último le hago el pupito. Porque si no, a lo mejor me lo aplastaba con toda seguridad. Entonces, el ombliguito lo vamos a hacer ahí en el medio. Con un bolillo chiquitito haciendo así para arriba. Un detalle importante es que dejemos un espacio entre medio de las piernas. Que seguramente les va a quedar porque al ser así en forma de gotita no les va a quedar ancho arriba. Pero se los tengo que decir por las dudas. De eso, saludos, saludos a todas, ¿eh? A todas las que están saludando. Y se me hace un poquito difícil leerlos a todas. Mirá, ya ahora, ya ahora le vamos a poner ese pantaloncito. ¿Quieren ver? Bueno, mirá. Yo ya lo tengo acá estiradito. Es estirar con un palo. Un palito a amasar. Vamos sacando lo que ya está. Esto ya está. Bien. Mirá. Y vamos a cortar. Esto lo vamos a hacer a mano, chicas. A mano. No tengo una plantilla para pasarle, pero es fácil. No tengan miedo. Es como, mirá. ¿Ves? Es un zigzag así, tanto arriba como abajo. Mirá. Vamos a estirar entonces. Masa blanca. Esta es masa más livianita, ¿sí? Pero es lo mismo. Si no usan esta livianita, la vamos a teñir de blanco. Entonces, con una buena punta. Si tienen muy buena punta. Después les voy a contestar a los que están preguntando acá. Para todo lo que están preguntando. Entonces, mirá. Lo que voy a hacer es empezar a hacer un tiqui, tiqui, tiqui. Mirá. Vamos a hacer con la puntita. Hacer así. Como un electrocardiograma, ¿viste? Alguno más largo, otro más chiquito. Tiqui, tiqui. Así. Un zigzag. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Ves? Y es la punta tan finita, corta, sumamente perfecto. Prolijito. ¿Viste? Bueno. Entonces. Del otro lado. Del otro lado voy a hacer otro electrocardiograma. Pero dejando. A ver, ¿cuánto te puedo decir? Dos. ¿Esto es dos centímetros? Bueno. Sí. Debe de ser dos centímetros. Dos centímetros. Tengo que dejar un espacio. Un espacio de dos centímetros. Y empiezo a hacer lo mismo. Puedo así. Algunos distintos. Unos más largos. Como si fuera pastito, ¿viste? Algunos curvos. Ahora te voy a mostrar. Pero prueben de cortar con la agujita esta que es una maravilla. ¿Ves? Todavía me falta sacar el espesor. Pero, ¿ves? ¿Viste? Mirá la parte de arriba. Ves que algunos son curvos. Pero es así. Es como un... Una ropita de... No sé de qué. Parece de los pica piedras. No sé cómo decirlo. Parece como de pelo de animal. Entonces, es así todo desparejo. Bien. Entonces. A esto, no te dije que le había hecho la textura así del cepillito. Vamos a bajarle el espesor. ¿Sí? Con el dedo, con la palma de la mano. Le bajamos el espesor. Y esto, no te dije. ¡Ay! Tiene que dar toda la vuelta. Tiene que poder dar toda la vuelta. Como si fuera así una pollerita. Vamos a cortar. Cortamos así, recto. Vamos a ver de calcular toda la vuelta. ¿Saben qué? No tapen el ombligo. Que a mí se me va a tapar. Si no, le hacen alguna entradita donde está el ombligo. Porque queda linda. Bueno. Entonces. Lo que voy a hacer ahora es poner cola vinílica. Vamos a poner como acá abajo. Acá entre medio. Acá entre medio de las piernitas. Porque ahí vamos a llevar un poquito para adentro la masa. Ya van a ver. Que parezca un pantaloncito. Entonces. Le pongo la cola vinílica ahí. Al trabajo. Entonces. El medio lo voy a poner adelante. Sí. Yo no quiero que se tape el ombliguito. Así que. Le hago así. ¿Ves? Le estoy sacando un pedacito en el ombligo para que se vea que me encanta. ¿Entienden eso? No hace falta tener un modelo acá. Mirá. ¿Ves? ¿Ves? Ahí. Sí. Acá a los costados sube. Está lógico. Pero él. Acá me gusta a ti. Entonces. Atrás. Lo que voy a hacer es. Bueno. Yo lo había cortado medio grande. Lo vamos a juntar. Lo puedo cortar juntito. Lo pego al cuerpo. Ahí. Bueno. Y ahora. Vamos a. Con algo. Con algo que te ayudes. Vamos a hacer. Mirá. Acá la parte de entre las piernas. Esto parece una nenita. ¿No? Se me ocurre. Ahora puede ser una nena. Pero yo como hice un varoncito que parece. Parece un pantaloncito. ¿Ves? Lo único que hay que hacer es esto para adentro. Esto para adentro. ¿Te acordás que le pusimos cola virilica? Bueno. Se va a pegar. ¿Ves? Así. De atrás. Y de adelante. No importa lo desparejo. Lo asimétrico. De las puntas esas. Porque justamente. Es una prenda de piel. Fíjate. Si vos querés. Queda gracioso. A veces que tenga. Alguna puntita. Media levantada. ¿Sí? Piensen. ¿Qué otro personaje podemos hacer así? Un montón. Muchísimos. O sea. Solo una pierna chiquita. Un cuerpo. Bueno. La imaginación de cada una. Y con la misma punta. Me gusta hacer arrugas. Arrugas en la ingle. Suponete. Ahí. Ahí. Fíjate. ¿Ves? Entonces así quedó como transformado más en un enterito. En un pantaloncito. Atrás también. Ey. Atrás también. Es así. Es así. La vez sin querer. Bueno. Y ahí ya tenemos el cuerpito. A ver de frente. Hay uno muy largo. Lo voy a meter así. Sí. Ahí. Acordate que vos podés. Si no te gusta. Con una tijera. Y dices. Ah. Y este está muy largo. Pum. Lo corto. Lo corto. Y listo. ¿Sí? Así. Bien. ¿Les va gustando? Todas tenemos incorporado. No sé qué. Hola. Susi Bocarto. Vanessa Fernández. Las amo. Por Dios. Bueno. Vamos ahora a hacer. Vamos a hacer la cabeza. La cabeza con una esfera más grande. que el cuerpito. ¿Sí? Entonces. Si usamos esfera 4. Vamos a usar esfera 5. Y con 50 gramos de masa. Masa común. Vamos a hacer sucio ordóqui. Hola mi amor. Pepo. Souvenirs. Creaciones Silvina Barros. Sí. Te gusta. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Somos todas como cortadas por la misma tijera. Nos encanta. Bueno. Mirá. Esto ya lo adelanté porque es. A ver. Forrado. Como hicimos acá. Pero como tengo mucha más masa. No voy a hacer una prolongación tan chiquitita. Mirá lo que es esto. Una prolongación angostita, finita, corta. En este caso, como tengo más resto de masa, forro la esfera y me voy a dejar ancho esto. No voy a hacer largo. Voy a hacer la prolongación cortita pero ancha. Ya decidiendo algún lado de toda la vuelta donde tengo toda la prolongación, algún lado donde definir el frente de la cara. Entonces, esto lo vamos a cortar bien, bien cortito, bien cortito y le voy a marcar una canaletita donde le vamos a hundir ojitos que hoy voy a estrenar unos ojos nuevos que me hizo Mariela que los amo. Como me gusta estrenar cositas, ¿sí? Y yo sé que a ustedes también. Bueno. Así. Fíjate. El mismo ancho. Igual después cuando se seca se contrae un poquitito. Vamos a ver este. ¿Ves? Cortito. Cortito. Bien. Ah, me encantó. Con esos ojos grandes que le quedan divinos. Bueno. Mantengo fresquito y vamos a empezar a buscar, vamos a separar un poquitito los cachetes del centro. El centro lo dejo para nariz, boca y mentón. Entonces, vamos así viniendo desde abajo. Tengo la masa. Es que no es que esté seca. Está dura. Entonces parece que se secara antes. Mira esto. Divido en tres partes. Tres partes. Yo te diría. Igual es un pelito más chiquita la del centro. A ver. Un poquito más chiquita. Viniendo desde abajo. Vengo desde abajo. Vengo así desde abajo, ¿eh? Así. Y llego hasta la canaletita de los ojos. Dividiendo en tres sectores. ¿Sí? De acá podemos sacar infinidad de cabezas. Esto no sé qué va a ser. Tengo la chance de que sea el planeta entero acá. Cualquier cosa podés hacer. Cualquier ser divino. Vamos a buscar la canaletita de los ojos. Profundizo. De abajo de la esfera, debajo de la esfera, debajo de la esfera y buscando que el perfil sea bien respingadito, ¿ves? Así, bien respingadito. Bien, cómo queda divina la masa cuando la va frotando la masa común. Me sigue enamorando como el primer día. Mirá, estamos haciendo acá una naricita. Mirá. Lo que hice fue, de los costados y de abajo, buscar una pequeña porcioncita de masa. Es un porotito. Me encantan esas formas irregulares sin molde ni nada. Claro que sí. Y aparte es fácil de hacer. Hay que hacerlo tiquiti el electrocardiograma. Entonces, ahí tengo la nariz. Vamos a ver acá abajo. ¿Le hice mentón? Casi no, porque bueno, aparte le puse la manito ahí. Si queremos, podemos buscarle un poquitito de mentoncito. ¿Qué sabés qué es el mentón? Esto. Esto de acá. ¿Qué es? Ustedes intentan. Acá estamos con Jade y con Conan. Conan está así. Se está durmiendo con los ojitos cerrados. Mirá. Ahí, ¿ves? Es como pellizcar en esta parte de acá, donde termina. Vamos a empezar con los detalles de la boquita. Mirá. Para la boca, vamos a hacer la boca del labio de abajo, que es la que enseñamos al principio. Y que es fantástica, es hermosa, dulce. Eso, dulce. La del payasito. La que el otro día hicimos, no me acuerdo que él vivó. Ah, ese duendecito. Mirá. Entonces, vamos a hacer primero los ojitos de la boca. Vamos a hacerle, en esta parte de acá, vamos a hacerle dos ojitos. Dos, así, mirá. Separaditos. Separaditos, pero siempre en la parte central. Porque esto es un cachete y este es otro cachete. Sería esto y esto, digamos, ¿sí? Entonces, con ese bolillito vamos a marcar y ahora traten con los dedos, con la yema de los dedos, trato de como querer borrar los escalones. ¿Ves? Como que se pierde, pero queda la profundidad y queda más natural. Vuelvo a hacerlo, volví a insistir y ahora ves, como que con el dedito metes así adentro y quedan como más redondeadas las formas, las partecitas. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, yo tengo una esteca, puede ser cualquier cosa, pero yo te digo lo que sé. Ya que estoy. Uy. Esto, mirá. Es una esteca en forma de U, cualquier cosa. ¿Ves? Mirá. Es así, una cosita así. Yo lo hice con esto, porque me gusta que sepan con qué hago todo. Pero, ¿qué pasa si no tienen esto? ¿Que no lo van a hacer? No. Lo hago con algún ganchito. Con algún ganchito que sea así curvito y que finito, finito. ¿Ves? Ahí. Así. Y ahora, por abajo mantengo fresco, ¿eh? Mantengo fresco y vamos por abajo a buscar el labio. Lo que siempre tengo poquito, poquito espacio. Pero, bueno, porque la idea es que no tenga mucho mentón. ¿Ves? Ahí tengo poquito espacio. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a marcar puntualmente esos extremos, esas comisuras. Ojo, no usen una herramienta de estas muy cerradita, ¿eh? Más vale, háganlo con algún gancho que tenga más amplitud la curva. Si no, les va a quedar demasiado cerrado. Ahí está. Bueno, a los agujeritos de la nariz le vamos a hacer con algún bolillito chiquito o alguna punta chiquita, unos agujeritos. ¿Ves? Desde abajo, desde abajo. Desde arriba, bien profundo la parte de atrás de la nariz que quede respingadita. Y ahora vamos a poner los ojitos, ¿sí? Tengo esa esteca. ¡Bien! ¡Grande, Vane! ¡Qué raro! Porque tenemos todo. Yo, mira, puedo poner, no sé, una tienda de variedad de estecas. Tengo acá de todo, de todos los materiales. Bueno. Entonces, vamos con los ojos. Mira, los ojitos son estos. Estos. Es el ojo autoadhesivo artículo 20, 3D, que tiene esto que me encanta, que ya no usamos los otros, ¿vieron? Y que en esta plaquita, yo le pedí a Mariela, háseme con fondo verde, fondo celeste y fondo blanco. Para distintas ocasiones. En este, por más que es un humano, digamos, es una cara de un humano, medio raro, es un ser extraño. Usé el verde, ¿no, eh? Ya voy a ir usando, estoy preparando para máster y voy a usar esto también. Este, y ustedes, aparte de chicas, el ojo que quieran. Voy a usar celeste. En este caso, mira. Voy a usar celeste. Voy a, a ver, con el dedito, vamos a ahuecar un poco. En el sector, no donde está la esfera, sino debajo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlos así como están en el sticker, inclinaditos, ¿ves? No tiene brillito, no le hicimos brillito, porque ya con todo ese brillo de, de este líquido tridimensional que le pone, ya, ya tengo brillo por, por todos lados, así que en este modelo no usamos brillito, brillito así el puntito blanco. Entonces, mira. Ahora, lo que voy a hacer ahora es, ojo, levantar que no vaya a quedar masa cubriéndome el ojo, ¿sí? Esta esteca también la tienen que tratar de tener, mira, ¿ves? Estoy despejando, descubriendo que no vaya a subirse la masa al ojo, ¿eh? Así. Bueno, entonces, pulo, pulo, pulo todo, me encantó, a ver, ojo que esté equidistante de la nariz, o sea, a la misma distancia. Ahí, mira cómo brilla esta masa hermosa. Bien, vamos a ver las orejitas, mira, las orejas van a pesar, son orejas como de animalito, dos gramos, dos, dos gramos. Mira, te voy a contar cómo las hice, que me encanta contarte todo. Lagrimitas, lagrimitas que así, pero dejo gordito acá. Aplasto, pero dejo gordito la raíz, ¿sí? Y lo que voy a hacer es pegarlas, en el lugar de las orejas, acá a los costados, las vamos a pegar de adelante para atrás. Qué raro, ¿no? Porque siempre es de atrás para adelante. Bueno, hoy vamos a pegarlas de adelante para atrás. Mirá, mirá, ¿eh? Mirá. Apoyo así, apoyo así, de adelante para atrás. Que queden así para los costados, ¿no? O sea, dirigidas hacia afuera. Y vamos a presionar un poquitito, presionar un poquitito. Y lo que voy a hacer es con cualquier... A ver, ¿qué tengo? Puede ser ese pincel de goma. A ver, esto, lo que sea, mirá. Vamos a como hacerle el agujerito para que escuche y muevo para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. ¿Ves? Mirá, a ver, ¿con qué lo hice en el otro? ¡Ay! No me acuerdo. A ver, con esto. Con este. Así, hundo como el agujerito que... De siempre. Y vamos para arriba y para abajo. Haciendo como si fuera un ángulo. Ahí me salió mejor, porque es más chiquito. Más chiquito la herramienta, ¿ves? Bueno, ahí. Como que te quede esa vueltita. Y, bueno, si vos querés, medio así para abajo. Son orejitas que las puede mover como quiera. ¿Sí? Ahí. Entonces, de adelante para atrás. De adelante para atrás. Y, bien. A esto lo vamos a maquillar. Ya saben, ¿no? Yo acá tengo una maquilladita. Tengo las orejas más chiquitas. Acá no sé qué me pasó. Bueno. Es así, mirá. Acá está. Lo que hice en esta cabeza. A ver si vos lo has notado. Seguramente que sí. Es que... ¿Viste que le estoy poniendo mucho blanco abajo de los ojos? Todo esto desde el año pasado. Bueno. En este caso... Vamos a variar. Así hacemos algo distinto. ¿Qué les parece? Entonces, con el colorcito piel oscuro... Ahí no más. Ahí... A ver si yo lo hago medio exagerado. Pero es para que vean. Debajo de los ojitos hacia afuera. Le vamos a oscurecer con el piel oscurito. ¿Ves? Detrás de la nariz también. Adentro de la oreja un montón. Porque lo vamos a convertir ya en medio animalito. Vas a ver. Mirá. Adentro de las orejas un montón. Incluso acá yo tengo... ¿Ves? Yo uso estas cosas. Esto es una pintura catalia. De no sé cuántos años. Seguro que me la compré para mí. Para mis ojos. Pero después la terminé usando acá. Mirá. ¿Ves? Oscuro adentro. Oscuro adentro. Oscuro adentro. Y también lo que vamos a hacer es... Ahora oscurecerle las puntitas. Mirá. Porque esto ya no es... No sería una orejita humana. Las puntitas oscuras. Incluso usando negro. El negro. La tiza negra. La sombra negra. Se usan sombras que sean opacas. ¿Sabés? ¿Qué voy a hacer con el negro? Darle oscuridad acá arriba. Acá arriba. La parte alta. ¿Sí? Y también. Las puntitas de las orejas. Esto lo hemos hecho el año pasado. Pero ¿sabés qué? Suavecito, ¿eh? Suavecito porque si manchamos mucho de repente no nos va a gustar. De a poquito. De a poquito. ¿Te acordás con el Bambi el año pasado que fuimos así oscureciendo? Incluso si vos querés, así como hicimos las pestañitas con el lápiz y las cejas también, acá a los costados podemos hacerle algunos pelitos, como si fueran pelitos del animal, ¿no? Así pelitos, ¿ves? Y también lo que hice fue un poquitito detrás, arriba de la nariz, como una oscuridad que hace que parezca más una nariz, me parece como si fuera de animalito, ¿sí? Esto así negrito, como la nariz de los perritos nuestros. ¿Ves? Ahí, ¿sí? Yo acá se lo hice, pero me parece que menos. Pero está. Esas pecas me matan. Bueno, lápiz, lápiz, lápiz acuarelable que con un pincelito, con un pincelito y agua, agüita, vamos a tocar el lápiz, el lápiz un marrón que no sea muy oscuro para hacer las pecas, ¿eh? Y entonces después vamos a... Ojo, que esté más como una acuarelita, ¿eh? Esto también lo hicimos el año pasado, ya ni me acuerdo con qué. ¿Qué era? No me acuerdo. Bueno, arriba de la nariz, acá en la frente, incluso más aguaditas algunas. ¿Ves? Así. Me encantó. Las cejitas, también le puedo poner... Acá. Un poquito de negro, que queda bueno al ser ya un animalito, no sé. ¿Ves? Y por supuesto, el colorete en las mejillas, bien, bien que se note, ¿eh? Yo también le puse colorete adentro, colorete, rubor rosa adentro de las orejas y así. Con las foquitas y la jirafa, tenés razón, tenés razón, ¿vale? Sí, exactamente, usted que no se pierde en una. Gracias, mi amor. Ella es mi hermanita morocha. Bueno, mirá, el artículo es el 20, ¿eh? El artículo 20 que lo tiene el Auri a la venta solamente... ¿Cuánto tiene más o menos? ¿Cómo? ¿Qué mide? ¿Un centímetro y medio? ¿Los ojos? Sí. Ya te digo. A ver, pero había preguntado. A ver. Ay. Se pasa de un centímetro, un centímetro, 12 milímetros debe ser este ojo. Unos ojos. Es el grande. Lauri, yo le dije a mi hermana que era el mediano, pero es el grande. Me equivoqué. Es el grande. Igual cualquiera queda bien, ¿eh? Igual cualquiera queda lindo. Entonces, vamos, ya te terminamos con todo lo que es los polvitos. Vamos a limpiar. Ya tengo la carita y tengo el cuerpo. Vamos a armarlo. Qué hermosura, ¿eh? No, no, no. Ya me voy a poner a hacer otras cosas con este sistema de la ferita. Ahí. Bien. Ahí. No, vamos primero a probar cómo quedaría. Ay, cómo te quiero. Mirá. Mirá lo que es. Es hermoso. Por eso, primero pruébenlo. Primero, primero qué es. Por favor. Todo lo que podamos hacer así cortito, chicas. Me encantó. Acá, ¿ves? Entonces, esto. Pruébenlo. Pruébenlo antes. Porque a lo mejor le ponemos el alambre y no queda bien. Queda como un robot. No, no, no. Así. Y también lo podemos después inclinar un poquitito por un costadito. Pobrecito, pobrecito. Ay, qué cosita. Les gusta. Les gusta. ¿Ves que el cuerpo tiene que ser cortito? Porque si no queda rarísimo. Piernas tan diminutas y un torso largo. No, no, no. Ay, ay, mi amor. Ay, ahí te quedas. Eso. Bueno. Vamos a hacerle unas arruguitas al costado del cuerpo que me olvidé. Arruguitas. Ahí me lo como. Me parece que me gusta más que este. No, los dos me gustan. Bueno. Acordate de esto de tirar así alguna puntita para arriba. Los pica piedra. Así cortitos y gorditos. Bebés. Bien. Vamos a hacer los brazos. ¿Les gusta, chicas? ¿Qué dicen? Ay, qué belleza grasa. Jenny Tapia. Es muy tierna. Ay, qué lindas. Qué lindas. Sí, sí. Alicia del Río. Hola, Ali. ¿Cómo andás, mi amor? Yo también morí de amor. ¿Cómo me puedo enamorar de este pedazo de masa? Dios mío. Ay, qué cosa linda. Carita de costado más tierno bebito. Lo voy a hacer. Sí, Vane. Sí. Mirá. Los brazos. Dos gramos y medio. Nada. Es muy chiquitito. Lo que voy a hacer es así una lagrimita larga. Lagrimita larga. A ver, esto me sirve para medir. No sé. Tres centímetros de largo. Es, te vuelvo a decir, la pierna es un chiste. El cuerpo es un chiste. No puedo tener brazos largos. Salvo que sea un ser extraño de algún otro lugar. Monstruitos, ¿eh? Que hice alguno para colorar. Bueno, mirá. Vamos a doblar un poquitito así y le vamos a hacer Romina orfano. Ay, sí, sí, sí. Adriana Gionco siempre está ahí. Adri. Mirá. Así. ¿Ves? Le hice solo un dedito. Solo un dedito. Y ahora vos tenés que pensar. ¿Qué puede estar haciendo? ¿Qué puede estar teniendo en la mano? ¿Qué tengo en casa? A ver, ¿qué? ¿Viste cosas que uno guarda? Te muestro lo que guardo y no sé para qué. Mirá. Estas cositas. No sé qué son. Son de goma eva. Las compramos una vez en el once con los chicos. Y nunca la vida las... Me parece que sí, que las usé para unas sirenitas. Esto, por ejemplo. Estas cositas que es como de novia. Estas hojitas de tela. No es que tengas que usar esto. Es lo que yo fui encontrando en las cajas que tengo acá que a veces ni sé lo que tengo. Entonces, bueno. Tengo que ya imaginarme, a ver, ¿qué quiero que estén haciendo esos bracitos? ¿Sí? Si querés que no tengan nada en la mano, no pasa nada. Mirá, 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 mirá. Mirá, ¿ves? Ahora viene esto. ¿Qué hacen estos brazos? ¿Qué posibilidades hay? Un montón. Entonces, vos vas a decidir si ponerlos un poquito más así de costado. Un poquito más adelantados, así. Mirá, como así a la panza. Si querés que estén así los bracitos, como así para atrás. ¿Ves? Todos, todos me gustan. Entonces, mirá. Vamos a hacerle arruguitas así en la parte interna donde está el doblez. No tiene codo. Es una cosa muy simple. Pero, ¿ves que las cosas simples y lindas te enamoran? Eso me encanta. Entonces, vamos a poner con la vinílica. Y, ¿cómo? A ver, ¿qué hago? ¿Le pongo uno de estos? Esto tiene así como un alambrito, chicas, lo que sea, ¿eh? Entonces, mirá. Vamos a ponerlo diferente a este. Vamos a poner ahí pegadito desde arriba, ¿eh? Desde arriba le voy a doblar un bracito. Y ahí ya le puedo... ¿Dónde está? Este era, no. Este. Lo voy a poner con la vinílica. Tiene como un alambre que lo voy a aprovechar. Para clavar en la manito. Igual esto es de ansiosa, ¿no? Porque esto yo se lo puse al final. Es como que lleva un algo en la mano. Ay, no le quiero tapar la panza. Ay, de costado. Ay, me gusta más. Parece, ¿sabés qué? Como si fuera un panadero. Los panaderos esos que los soplás y se desarman. Bueno. Y este me encanta. Como queda con la manito así cerca en la boca. Por favor. ¿Te gusta, Agusti? Porque para él le da lo mismo todo. A mí me encanta. Mirá, y sé que ustedes se mueren. Mirá ese dedito en la boca. Bueno. Ahí está. Listo los brazos. Aprieten un poquito así. Nada de andar fundiendo. Nada, nada. Al cuerpo también le vamos a oscurecer, por ejemplo, mirá. El pupito. El pupito. La parte de pielcita que está ahí, digamos, tapada por el pantalón. La parte del cuellito. Eso para que ustedes... Porque a veces no lo digo. Se me pasa y no lo digo. Pero hay que tonalizar no solo la cara, sino todo, ¿eh? Mirá lo que es. Ah, me encanta. Y así pelado me mató. Vamos terminando con lo que falta que sería el pelo. Mirá. Yo le hice pelo, ¿sí? ¿Te gusta? Le hice pelo blanco, ¿eh? Tengo acá masita blanca que la hice con la misma masa del pantaloncito. Pero antes, ¿sabes qué hacen ustedes? Un par de cuernitos. Esto es fácil. Es hacer una lagrimita sin punta y lo medio lo doblamos para un lado y para el otro, ¿sí? Es así. A ver, los cuernitos, un gramo y medio. Son muy chiquititos, ¿sí? Entonces, estos los hacen y los dejan secar. Les hice unas rayitas así horizontales. Unas rayitas así. Ay, qué linda. Así. Bien. Entonces, ahora vamos a armar todo lo que es los mechones del pelo. ¿Eh? ¿Sabes qué? Le hice adelante. Atrás no. Como que fuera una cosa solo adelante. Si ustedes le quieren hacer atrás también. Entonces, bueno. Acá los mechones. Yo no los estuve pesando ni nada, ¿eh? Vamos a hacer así una lagrimita. Y vamos a probar. Esta cabecita que la tengo seca me viene bárbaro. Mirá. Esto lo tengo que hacer mirando. Ahora se los muestro a ustedes. Mirá. Por ejemplo, esto así. Una lagrimita que la punta la doblo para algún lado. ¿Ves? Ahí. Le podemos hacer otras dos. No, me encantó. Fueron esas madrugadas que uno está inspirada. Va, inspirada. Estaba desvelada. Y como había hecho lo del aula virtual, que ahora les voy a mostrar, me quedó eso en la cabeza. Y entonces dije, como quería probar estos ojos nuevos de Mariela, ay, puedo hacer un bebito chiquito. Para las que no hagan esa aula virtual, quedarse con aunque sea algo de este tema, ¿no? Del bosque. Bueno, mirá. Acá le vamos a hacer otras dos lagrimitas. Qué lindo que estás, Ali, Alicia del Río. Bueno, tenemos tanta gente hermosa que conocimos gracias a este material. Que es hermoso, hermoso, hermoso. Y aunque pase el tiempo, se cierre el instituto, seguimos estando. Bueno, mirá. Las puntitas, vos las vas a manejar para el lado que quieras. Le vamos a hacer a los costados de esa central, de esta central, que es más grande, unas, otras dos. Ya, mirá, qué cosita. Le vamos a poner sobre el pelo fresco, así, ya le voy a clavar los cuervitos, ¿ves? En el pelo, en el pelo. Y después, a los costados ya, alguna más chiquita. Vos vas a fijarte si querés tapar más la oreja, si querés menos. Mirá lo que es esos pelitos que se asoman para adelante blancos, me encantaron. ¿Sí? Les gusta, sí, a mí también. Es que, es que si no te gusta, esto no se puede hacer. Mirá, vamos a hacer otras, algunas acá chiquititas. Eh, mirá lo que es ese bebito. ¿Te imaginas con la hermanita, así? Así, bueno, como quieran. Si quieren, una para un lado, la otra para el otro. No sé, a lo mejor está muy paradito, ¿no? Vamos a mirarlo, sí, ahí. Ahí, ahí me gusta más, ¿sí? Y bueno, si le quieren poner todo yo atrás, no le puse. Le hice así. Mirá lo que son, se parecen un montón. Este color es más oscuro la piel, ¿sí? Está tonalizadito. Sabes que tiene este, ahora que me acuerdo. Esta masa tiene blanco, está teñida de blanco. Y esta está en masa común. ¿Te das cuenta? La base de esta masa tiene blanquito y esta es común. Es el damasco ese común. Bueno, chicas, eso es todo. Les cuento, bueno, acá. Que le puse todo alrededor una boa. Acá no lo borré. Todo alrededor una boa. Y, bueno, si vos querés adornarlo con más cositas a esa base, también si no tenés boa, no debería estar contando con la tijera este alambre, ¿no? Si me ve Nancy, me va a estar. Está bien. Nancy, no viste nada. Podemos clavar ahí, ¿ves? Cada una se imagina ese ambiente donde está el fauno. Un ambiente de cuentos. Por ejemplo, voy a agarrar otra cosa. No, no, no. Voy a usar la que ella me regaló. Tengo tantas cosas y por eso lo me... Vas a buscar a Luli. Entonces, bueno, por ejemplo, esto. Estas hojitas. Bueno, uy, sale volando. Lo que tengan. Entonces, así vamos armando toda una escenografía. Además, también acá en el pelito, al tener el alambre, es genial. Es genial porque vos vas armando el buque. ¿Ves? Mirá lo que es. ¿Qué sensación me da? ¿Qué parece eso? Algo romano. No sé. ¿Ves? ¿Ves? Acá tengo mi bolsita. Yo a un día les voy a hacer un paneo así de lo que es cuando trabajo. Qué lío que hago acá. Esta bolsita con restos de peluchito. ¿Ves? Que yo no tiro nada. Hasta un cuadradito así me sirve. Entonces, si no tengo una boa acá, lo que hago es lo que tengo. Porque la idea es trabajar con lo que tengamos. Estiro así. ¿Ves? Mirá. Es un pedacito de peluche de un centímetro y medio, más o menos. Que al estirarlo se enrosca y se hace como una boa. Entonces, esto es linda. Lo ponemos acá. Una alfilercita que yo le salva la vida. Ya saben, las alfileres forman parte de todo esto que hacemos cuando le ponemos algún aplique de algo. Y mirá. Ya me encantó. Y usamos esos pedacitos de telgopor. Bien, la terminé. Pero tal cual. Tal cual. Esos pedacitos de telgopor que, bueno, que siempre... Fotito. Porque sé que después me sacan fotos. Pepo me manda las capturas de pantalla. ¿Les gusta? Bueno. Me alegro. Me alegro que les guste. A mí es algo que... Ustis, me mira medio raro. Porque él no puede entender que me enamore a hacer esto. Porque no puede entenderlo. Viste, cada uno está con lo suyo. Él está con las motos, todo eso que él canta. Él se le pone la piel de gallina cuando está con eso. Y a mí me agarra el amor. Pero es... Ustedes se dan cuenta que es lo mismo que les pasó a ustedes. ¿Cómo me puedo enamorar de esta cosita tan linda? Y bueno, porque justamente es nuestra pasión. Así que, bueno, yo les agradezco un montón que me hayan acompañado. Les quiero decir que el jueves que viene vamos a tener otro vivo. Porque el otro, el día 7, yo tengo unos turnos con un... Tengo que hacerme unos estudios. Y bueno, tengo que... No voy a poder. Entonces, para no esperar tres semanas, vamos a hacer ahora, la semana que viene, el próximo vivo. Que otra vez estoy que... ¿Qué hago para el próximo vivo? No tengo la menor idea. Algo lindo va a salir. Alguna noche de insomnio, me encanta. Me levanto, me preparo el mate. Me pongo un enterito que tengo todo así de peluche. Y me vengo acá. Luli duerme. Los perros duermen. Gusti duerme. Y yo estoy acá tan feliz. Es mi lugar. Acá en la puerta dice mi mundo. Y es verdad. Es mi mundo. Y acá escucho cosas espirituales. Escucho, no sé, audiolibros. Me encanta. Porque mientras mis manos van trabajando, yo puedo, bueno, seguir sintiendo. O sea, no tengo que pensar tanto haciendo todo esto. Entonces, es hermoso. Y después, compartirlo con ustedes es como que ya se termina de cerrar el círculo para que sea completo. Y empezar a ver que ustedes lo hacen, que me lo muestran, que también sienten lo mismo. Como esta cosa de que mi vida, que mi amor. Y bueno, es hermoso. Es que, qué decirles, ¿no? Ser felices con lo simple. Eso es lo más lindo. Ay, Laurita hermosa está mi hermana Laura. Ya saben, ella siempre está ahí. Laurita, Laura Suárez del Cerro, que ella también. Bueno, ella es la primera que tiene los ojos. Esto ni yo los tengo. Tengo apenas unos modelitos que Mari me mandó. Pero ella ya los tiene por si alguien los quiere conseguir. Que la busquen a Lauri porque ya los tiene. Así que, bueno, me encanta contarles mi vida. Ya algún día voy a hacer un vivo contándoles más cosas. Porque se acuerdan esa vez que les conté mis comienzos. Bueno, fue bárbaro. Porque está bueno esto de conocernos. No solo enseñar cositas lindas que les sean. Todo el mundo le encanta. Pero esto de, viste, cómo ser felices con lo simple. Saber que a todo el mundo le pasan un montón de cosas. Uno a veces idealiza gente. Y bueno, a todos nos pasa lo mismo. Y tenemos una manera de poder sortear eso. Y verlo, siempre verlo lindo. Eso me encanta. Sería mi otra pasión para mí. ¿Ves? Todo esto que es mi vocación, mi trabajo, mi medio de vida. Gracias a Dios que es esto. Y tengo la otra pasión que es todo lo que es la parte humana, espiritual. Todas esas preguntas que nos hacemos siempre. ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué vinimos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me tengo que estar dando cuenta? Y no me doy cuenta. Así que, bueno, no sé. Yo dejo que el destino, que venga todo lo que tenga que venir. Pero en algún momento yo me quiero dedicar a todo esto de alguna forma. Ahora yo lo voy mechando. No sé si ustedes se dan cuenta. Cuando voy enseñando, trato de ir diciéndoles que crean en ustedes. Que no tengan miedo a nada. ¿Para qué si el miedo no existe? El miedo solamente nos paraliza. Adelante. Vamos. Entonces, voy mechando. Que alguna alumna se da cuenta. Se da cuenta que yo voy como mezclando mis dos pasiones. Bueno, me quedaría acá. Hablando con ustedes como Gusti se fue. Cuando él está, me intimida porque él es más de lo concreto. Obviamente, me va a decir. ¿Qué estás haciendo en un vivo hablando de estas cosas? Pero bueno, es lo que soy. Y me gusta que ustedes sepan todo. Por algo se siguen quedando acá. Bueno, chicas. Entonces, acuérdense. La clase que viene es el viernes, el miércoles que viene. El 30 creo que sí. Bueno, gracias. Gracias, gracias. ¿Nos mostrás el aula nuevo? Ah, sí. Acá está. Mirá. Lo tenía acá. Y ya me olvidaba. Mirá lo que es. Este es el aula nueva. Que por eso ves cómo hice estos personajes que son faunos. Así, con las piernitas de ciervito. No sé. Son como si fueran, no sé. Me imagino un bambi. Bambi hecho persona. Hecha nena. Esto. Esto es súper lindo. Esto también fueron noches de estar. Noches y días también. Esos días. Así que uno, ay, le baja algo. Y bueno, hice, traté de recrear un poco la carita, haciendo otra carita, de las que vengo enseñando. Así que bueno, esto, para la que quiera y pueda hacer el aula, va a ser un placer contar con todas ustedes. Mirá esos ojos tan divinos, ¿no? O sea, mirada tan espectacular. Bueno, entonces, nos vemos el miércoles que viene, ¿eh? Ya voy a decirles, no sé, ya les mostraré el lunes que vamos a aprender. Pero seguramente algo lindo y algo que les sirva. Eso es lo que yo quiero. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por haber estado ahí. Y nos vemos la próxima, el miércoles que viene. Chao, chao Instagram. Chao Facebook. Gracias. Y chao YouTube. Chao YouTube. Gracias, gracias por haber estado ahí. Yo estoy recién empezando a transmitir en vivo. Nunca lo había hecho. Así que para mí es toda una prueba. Les mando un besito. Nos vemos el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.